muy buenas a todos amigos y bienvenidos una vez más a mark of the ninja sin más preámbulos vamos a continuar y me que toque me da ver esto un cambio de rumbo tu objetivo se esconde la torre de gestión bajo una férrea vigilancia tendrás que distraer a sus fuerzas antes de poder entrar a las minas de pinchos a ver esto es lo que yo decía que esto te va saliendo aquí ajá anzúas superiores en la mitad de tiempo bien te he colgado mantén pulsado para montar a los enemigos y matarlos seguidosamente desde arriba a sólo comprar una no claro esto me confundí pero te hicieron esto sin sacrificar la agilidad el de la puerta también me gusta ah ya no hemos quedado claro bengala de distracción una luz alquímica detrás de los guardias cercanos que miren la bengala o ciego a los guardias que lleven gafos de visión nocturna detonar a los creadores de ruido a distancia bueno me he acabado lo mejor así todavía no tengo esto ya me faltan poco menos el de terror el creador de ruido siempre es muy importante que para el joven de arco el reújo de ruido son romántos no esto se falle a la autor van Bismarck me lo pagué un caldo de arm manyonómago para mirar si las vuestras como si esta es lo cual muy cala mis amigos en la campo están esperando el cuerpo la mitad de uno es cortう palos Ah, así que esto fue más caro de lo que pensaba Mira, tenemos un problema Estos ninjas Estos pasos Estos no son los pasos para nosotros Tal vez así, pero ellos sacan un golpe Este con los tatuajes flasho Está deslizando por nuestras líneas, no drama Él es solo un hombre Y solo debería necesitar un boleto Quiero que te cuidan de él Personalmente Sí, señor Oh, ale Esa es la torre Pero está bajo la guardia pesca Tengo una idea Si podemos poner esa construcción en fuego La blaza va a sacar cada guardia en el complejo ¿Te recuerdas la historia de Sao Aya? En el castillo de Yama, ¿verdad? Eso no había sido cientos de años Pero esto realmente no es tan diferente Mira, otro equipamiento Mira de pinchos Coloca una mina de pinchos Para matar al primer guardia Que camine sobre ella No la suelte demasiado cerca de los enemigos O la irán cuando la coloque Aterroriza un guardia Matando a otro con una mina de pinchos Abre todas las válvulas de gas Mata a dos guardias Con una sola araña de luces Vale Vale, vale, vale Vale I like this Bueno No vamos a hacer una ram Precisamente pacífica La verdad Bien Los putos cuervos Que no se van Ah, pero no se van Los hijos de puta Pero, ¿qué? Debe haber algo Al lado de aquí Sí, claro Claro que hay algo Al lado de aquí Al mí Al carrer A los putos cuervos Que no se van Supongo que necesitaré Un cadáver ahí Vamos a probar Cuidado por esos sensores Pueden atraer Tu más Tensión Así que cuando Seguen A través de ti Estén A continuación Malditas luces Una rata Cuidado aquí Pero señora No corra Aterroriza un guardia Matando a otro Con una mina de pinche Perfecto Ups No, buddy This was the Count's idea Word is They took a swipe At us first And you know How it goes They hit first We hit last Hey, what was that? Check that out, will ya? Someone's got him I don't, I don't want to die I don't want to die I don't want to die Hey, I know you're here What is, what is this guy? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Fuego liado How cool, man I've done that I've killed him Look The Flushing Daimyo Leave his bed To find relief And never return What is this guy? I know he's still around here somewhere Shit 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 Me encanta el guardia aterrorizado, chaval Cómo mola la mecánica De hecho, ¿ya ha hecho eso entonces? Vale Ya está, vamos a acabar con su sufrimiento Porque lo veo tenso, el chaval Joder Me quedaba nada de vida de morir, o sea ¿Cuál es? 13, ¿cuál contacto? 13, ¿te copias? 13, ¿estás ahí? ¡Oh, maldito! Vale, hay que seguir por aquí Tenemos pipas, vents Podemos usar estos para empezar un fuego Un gran fuego Vale, abre todas las válvulas de gas Supongo que será eso lo siguiente que tenga que hacer Pimba, 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 pimba Muerte, destrucción A ver si se va a quedar Eso es lo siguiente que es el dibujo en el gas Abre un poco de las válvulas de gas Y estaré listos para convertir este lugar en un infierno Vale De todas maneras Me falta un artefacto todavía Aquí no sé si voy a conseguir todos los poemas Eso es para llamar al ascensor, ¿verdad? Vale, hay que abrir todas las válvulas de gas Supongo que serán todas estas ¿Cuántas son? Tres Una mina de pincho y un creador de ruido El gas está sequeando Ahora tenemos que ampliarlo durante el edificio Ven a encontrar los vents que llegan al asunto Y abrenlas en la puerta ¿Alguien está ahí? Tres deberían hacerlo Pero abrir más Va a hacer una distracción Distracción ¿Alguien está ahí? ¿Ahora qué idiota? Pues claro que has que oído algo Venga, amigo No tengo todo el día Vale No uno, no uno Totalmente cierto, amigo Vale Vale, tengo que subir A ver si hay algo aquí No, ¿no? Vale Esto lo podemos meter No Vamos a ver A ver si ese ruido estaba ahí No 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 necesitaba eso roto, que si no... ¿Lo podréis matar ya así? Pues sí, por fin. Joder. Creía que podría desactivar la... Puta mierda ese, el ascensor ese. Adiós. Váyatela. Tengo que matar a dos guardias. Con una de esas. Hostia, está muerta hasta... Cuidado. No hay nadie aquí. Vale. Buen trabajo. Uno abajo, dos en adelante. Usa el gas. No. Tienes tan tan, ¿no? Hay algo por aquí. Vamos a ver si algo está ahí. ¿Has escuchado algo? Sabes que escuché algo aquí. Vamos a ver si algo está ahí. 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 Hay una, una, dos, tres. Hay una aquí. Vale. Hay una aquí y por aquí a la derecha hay otras dos. Vamos a ver si algo está ahí. 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 Vamos a ver si algo está ahí si algo está ahí. Vamos a ver si algo está ahí heller. Vamos a ver si algo está ahí. ¿Será posible atraerlos aquí, o qué? Hay uno que va más rápido que el otro. ¿Qué? ¿Dónde está esa luz? ¡Vamos a verlo, ¿sabes? Creo que solo escucho cosas. Hey, hermano. ¿Estás bien? Hey, hermano. ¿Estás bien? Hey, hermano. ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Es un buen hombre! ¿Ves algo ahí? ¿Y el otro? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Es un buen hombre! Hey, ¿es alguien ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No es uno, amigo. No es uno. ¿He oído algo? No es uno. No es uno. No es uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Bueno, se ha guardado, ¿no? Ah, pues ya. Tomar por culo ya. Puto logro este, joder. Me ha costado la vida, eh. Topa esto, ¿sabes? Cerradura abierta Ahora una de abajo Buah Esta sí que es difícil, chaval Sueño del sabueso Creo que no lo ha matado Creo que no lo ha matado Necesito tenerlo fijado No sé si voy a venir hacia aquí No puedo lanzar una mina Ay, cago en todo Bueno, se ha guardado aquí Bien No había caído en eso, joder El perro es lo más difícil Aquí de tratar Ah, hay otro aquí Hay otro pasillo aquí Vale, vale, vale Esto viene bien Coño El cadáver para acá, coño Eso es Nada Venga Venga Vamos a poner el humo Vamos a poner el humo El perro no puede hacer mucho En ese estado Oh Senda del cazador Puede transportar dos objetos de ataque Y todas las muertes sigilosas activas Tendrán éxito automáticamente Sin embargo, no se respondrán Los objetos, los puntos de control Ah, no me gusta, claro I don't like that Está equilibrado, eso sí Coño, por fin Sueño del sabuesoro Toma por culo No sé qué te hace pensar eso, amigo Vale, tengo todo, todo Vale, perfecto Ya podemos Está un poco cheto eso Pero está bien hecho Porque este nivel es difícil, la verdad Hay que seguir subiendo Venga, va Corre, ya he llegado al sitio Oh, no me lo puedo creer Me darán más, ¿no? Uf, fenómeno Oh, papá Como que 8 de 9 Hostia, me falta un poema Lo sabía, tío Sabía que me iba a faltar un poema Bueno, ya lo conseguiré fuera de cámara Salir, no Qué putada, tío Bueno, tengo 10 de honor ahora Tengo unas cuantas cosillas Pues fíjate que no me gusta mucho Esta mejora, la verdad Esta sí Esta no Tengo un reporte Quiero que el fuego se despegue Ahora habrá mucho menos gente, espero En este nivel Ahora es nuestra oportunidad Vamos Llega al final sin romper ninguna luz Aterroriza a un guardia colgando a otro De un punto indicado Mata a Kelly sin activar la alarma Vale Venga a encontrar a Correjon Estaré aquí y aseguro de que nadie vuelva a entrar El cadáver mejor utilizado de la historia Esto es modo Ninja Time No podemos romper ninguna luz Vale 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 Joder, cómo está la cosa, hermano Madre mía Vale No hay nada aquí, solo para esconder el cadáver, vale Espérate De hecho, esto es un nivel de bonificación De hecho, en el otro no he buscado el nivel de bonificación Joder Soy tonto, de verdad Al otro nivel le tiene que faltar de todo De hecho, le faltará el poema Le faltará un nivel de bonificación, claro El escudo solo protege un lado del cuerpo No hay nada aquí, 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 no Ah, claro Cuidado ahí Que todavía no la llevamos No, tiene que ser hasta el final Vale, no, claramente no es así Este puzzle ahora mismo Me cae un poco Como es, tío No, ahí hay un desee Claramente tengo que bajar por aquí De alguna forma Pero no tengo ni idea De cuál Ow ¿Qué por ahí no es? Claro No lo puedo tirar por ahí Tengo que tirarla aquí Pero... Mmm... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale ¡No! Había conseguido resolverlo ¡Joder! Eres tonto Eres como tonto Venga, hombre Empuja rápido Venga, mi arma Ah, le tengo que mantener Vale Y ahora esto Hay que darle aquí Joder, de verdad Que exquisito Claro, pero ya esta la tiro yo No pasa nada No No me lo puedo creer No me lo puedo creer He roto una luz Y no me fío De no lograr El puto logro Así os lo digo Joder, Manuel De verdad Te dejas un nivel Ahora esto No estamos en lo que estamos Venga Venga No, por el otro La, Manuel Bueno, en verdad No, no, no Por aquí, claro Ah, ya no sé ni lo que tengo que hacer Porque ya Llevo tanto tiempo En este nivel de bonificación Que Ya, ya, ya No Joder Dios Odio Este nivel de bonificación De verdad Corre más rápido Cabrón Gordo Dios Soy palurdo Estoy alelaísimo Si ya estaba resuelto El puzzle Dios mío Ven conmigo Caja de Caja Super friendly Youtube Tu Youtube friendly Favorito Mira, es que Me voy a asegurar En plan Dando asco A tomar por culo Esto es una luz Pero espérate que todavía no puedo Te cagas en de fucking shit O sea Corre, corre Uff Este cual es el primero, vale Que que hay en los vents Un tío muy desesperado, amigo No es momento de tocarle la moral Esto no sé cómo superarlo Claro Hasta ya habíamos llegado, ¿sabes? Pues no hay otra manera O sea, tengo que subir por aquí por cojones No, es que no tengo humo, ¿no? Ah Ya entiendo Ya entiendo, amigo Te cagos, déjame esa construcción Déjame Déjame Tú estás aquí para protegerme No importa el fuego Tenemos que asegurar la torre Nos hemos quitado Queremos encontrar otra manera de llegar a Karajan Este cerdo me va a dar problema. ¿Qué? Ve a verlo ahí. Sé que he escuchado algo de aquí. ¡Hostia! ¿Puedes irte? No sé. Creo que he escuchado algo de aquí. Espera. Creo que he escuchado algo. No quiero morir. ¡Oh, mamá! ¡Esta mierda necesito! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! No, pero no voy a gastar nada. Pero... Esto quiere decir que puedo reponer para buscar los putos poemas. Los poemas. Uno busca los poemas. Colgando a otro de un punto indicado. Este te avisa, creo. Así que, sin problema. ¡Hostia, cómo mola, chaval! Te diré. 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 Esto es muy fácil. Bien. Volve el Hisomu. Hisomu, Hisomu, Hisomu. Ok. Ok. No he encontrado ni un artefacto, colega. Ah, mira. Entonces, ¿cuál es el plan? Seguirlo mientras salgo. Sí, señor. Bueno, mi amigo. Tú has elegido la lucha. Vale. Mierda. Estás alrededor de aquí en algún lugar. No he dado tiempo a activar la alarma, amigo. Lo siento. Estoy muy desculpado. No, no. Debe haber sido él. ¿Dónde está? ¿Pero estar aquí? ¿Estás seguro? ¿Hay alguien ahí? Ahí. 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 Había salido bastante guay La verdad A ver si ahora se desgira A ver si ahora Bien pensado Vale, tenemos todos los poemas Sería mejor ir por aquí, ¿verdad? Sí Vale A ver si se desgira No 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 se como no activa la alarma Loco Madre mía Al suelo Abismo del emperador Como mola Me encanta que yo le haga esto Y no sospeche, ¿sabes? En plan No, no, quita Ahora no se mueve En serio No se Me raya Tampoco me gusta No poder correr En silencio todavía Dios Ay, como te voy a enganchar Amigo En cuanto pueda Te va a caer una Ahí tengo los poemas Tengo que hacer Lo de aterrorizar a un guardia No, un artefactillo Si no te muestres ¿Cómo puedo agradecerte por hacer que nos parezca un montón de idiomas? No hay target de SAC por aquí. ¿Quién es libre? ¡Hey! ¡Aaah! Si no te muestras, ¿cómo puedo agradecerte por hacer que nos parezca un montón de idiomas? ¡Te parto los dientes! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Sí! ¡Te parto los dientes! ¡Sí! Ahora, es que si rompo esto... Entonces... ¡Ay, amigo! ¡Ah, ahora sí tiene sentido lo que acabo de hacer! ¡Vamos, vamos, pequeño ninja! Ahí está el hombre que llevó el asunto contra el clan. Ahora es la única cosa que está entre nosotros y Karajan. ¡Cuánto rápido se ha convertido en la mausa! Kelly parece que cree que lo enfrentará como un samurái glorioso. Supongo que no sabe mucho sobre el ninja. Yo de lobo. Lo que me gusta a mí es esto, hombre. Esto es un juego... Es el... ...mejor juego de ninja hecho, hostia. Con lo que me mola a mí es esto, hombre. Esto es un juego... Es el... ...mejor juego de ninja hecho, hostia. ¡Vamos, hombre! ...mejor juego de ninja hecho, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mercenario! Pero yo sabía que no iba a ser capaz de colgar a un guardia Parece que Karajan ha tenido una reprieva, y así lo haces No, 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 no... Voy a leer la guía Aquí His corpse becomes your tool to acquire, let's see, you can aim at the nearby grappling point and toss the corpse there. No, hostia, es que se puede hacer una cosa que no sé yo hacer exactamente. Vamos a dejarlo aquí, ahora yo fuera de cámara voy a conseguir lo que falta, que es ese sello y el poema y nada más, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y no me queda más que decir adiós amigos y amigas, chao.